Yeah Ivo Fernández Esto es un regalo que te mando, broder Es lo único que tengo para dar Antes que sea demasiado tarde yo te quiero decir que eres especial No acostumbro a utilizar pistas ya publicadas, pero esta me la enviaste tú porque te recordabas A los tiempos de antes, en donde tú escuchabas las instrumentales que como agua brotaban Somos familia, más que eso somos todo o nada Somos una persona que al nacer fue separada Para que el uno del otro aprendiera y hablara de sus vivencias de manera equilibrada Como la arena, el mar, el ardo, la ciencia Tú la paciencia y yo por la imprudencia Eres ejemplo, eres calma y tranquilidad Mientras que yo mejor no digo nada Pero lo importante es que de ti aprenderé y de mí aprenderás Uniremos el conocimiento para bien común y juntos seremos la persona que no somos aún Esto es un regalo que te mando, broder Es lo único que tengo para dar Antes que sea demasiado tarde yo te quiero decir que eres especial No importa el traje, el cabello o la religión No importa si te veo en un año o dos Si vives en Italia, Roma o en Nueva York No importa que hayas hecho si eres bueno o no Si hay alguien que debe juzgarte ese no sé yo No esperes eso de mí, nunca, bro, ¿no? Y ten presente, esto por favor que siempre estaré ahí pa' mi hermano menor Con transparencia me dices lo que está afectada Aunque a veces hay cosas que decirme te cuesta No pares bola, algo bacano nos espera Jugaremos al Nintendo más nuevo de la era Con tus sobrinos, nuestros amigos de la escuela Mami, tía, y todos aquellos que nos esperan Con una casa junto al mar encima de la arena Y seguir haciendo música, qué cosa buena Es un regalo que te mando, broder Es lo único que tengo para dar Antes que sea demasiado tarde yo te quiero decir que eres especial Esta canción va dedicada A Daniel Fernández Feliz cumpleaños, bro Mi hermano menor Mi hermano menor De corazón, de corazón De corazón, de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!